hola baizoneros baizoneras amigos de canal ciclismo soy josé mafuente y estamos en un nuevo programa de mercado al día el mercado al día de hoy viene de gps y en concreto de la marca sigma que nos trae la novedad el rocks gps 11.0 ya presentamos en algún mercado al día anterior los anteriores rocks gps de sigma el 7.0 y ahora nos llega el 11.0 estos dos cinco computadores gps poseen sobre todo un cuidado diseño y van a destacar por un manejo realmente sencillo e intuitivo disponemos de cuatro botones que están acoplados dos a cada lado a la derecha y a la izquierda en la parte baja del gps han rediseñado el soporte del manillar y es aproximadamente un 20% más pequeño que la versión anterior se ha optimizado muchísimo la visualización de los números tiene una pantalla realmente clara y nos garantiza una gran legibilidad la vista de lo que viene en la pantalla lo podemos personalizar totalmente y van a cubrir sin lugar a dudas las necesidades de cualquier deportista en los gps de sigma hay tres perfiles deportivos preajustados carretera mountain bike y otros una vez preajustado nuestro perfil favorito se puede comenzar directamente el entrenamiento sigma también dispone de un software el sigma data center y se pueden adaptar otros perfiles a las necesidades de cada ciclista con este gps la planificación y el análisis propio de sigma se aprovecha al 100% dispone de una brújula de tres ejes que va a colaborar con el gps para tener la ruta siempre orientada de la manera correcta la medición de la altitud se realiza mediante un barómetro integrado que también muestra el porcentaje de la pendiente de todos es conocido el strava y los segmentos de strava live convierten cualquier recorrido en una auténtica carrera el usuario va a poder transferir el segmento preferido al rox gps de sigma para que durante el recorrido se muestre cuando se esté acercando a ese segmento cuando hayamos alcanzado el segmento en la propia pantalla del gps se va a mostrar una comparación en vivo y comenzará la competición contra uno mismo el gps 11.0 va mucho más allá es un verdadero multifunción y un compañero de entrenamiento ideal dispone de dos transmisores nuevos el r1 duo para la frecuencia cardíaca y el r2 duo combo para la velocidad y la cadencia de pedaleo vamos a colocar el sensor en la vaina trasera izquierda no sólo van a transferir los datos al rox gps 11.0 mediante el and plus sino que también a equipos compatibles con bluetooth smart además de los propios sensores and plus el rox gps 11.0 es compatible con los sram etap y los simano d2 sigma nos proporciona la aplicación sigma link los ajustes y las rutas previamente cargadas se pueden transferir directamente vía bluetooth smart al rox gps 11.0 desde cualquier smartphone compatible también vamos a disponer de los datos del recorrido y se le puede sincronizar con el data center mediante el sigma club junto con el sigma link el rox gps 11.0 y esto es realmente novedoso también puede mostrar las llamadas entrantes o mensajes recibidos en la pantalla del computador a destacar muchísimo la duración de la batería más de 10 horas a pleno rendimiento con el gps y con todos los accesorios conectados sensor de velocidad sensor de cadencia e incluso con el smartphone cuando la sencillez no está reñida con la tecnología y el alto rendimiento sigma es tu gps josé mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día